Hola amigos, estamos aquí reunidos para que ustedes puedan explorar en el marco del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la reestructuración de los sistemas de innovación y sus implicaciones para el desarrollo. Esto se hace a partir de que el doctor Raúl Delgado Weiss ganó la cátedra Aldo Ferrer, la cual él coordina con este tema. El día de hoy vamos a explorar una crítica, vamos a avanzar una crítica del paradigma de ciencia, tecnología e innovación imperante a nivel mundial. Soy el doctor Edgar Zayagolau, profesor investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo y secretario técnico de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad con sede en Zacatecas. La red se administra de manera binacional en Zacatecas y en Curitiba, Brasil y tiene el objetivo de dar seguimiento a todas las implicaciones sociales del desarrollo de este paquete tecnológico en la región. El día de hoy vamos a avanzar esta crítica, el objetivo de esta clase, esta sesión es precisamente eso. Pero ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de una crítica? ¿Qué es lo crítico de la crítica? Se trata de avanzar un análisis histórico, sistemático, interrelacionado, ordenado, que atiende políticas y estrategias no aparentes, ocultas o que muchas veces pasan inadvertidas. Para lo cual vamos a explorar a desplegar la siguiente agenda, hacer una revisión teórica de los paradigmas más importantes sobre el desarrollo tecnológico o innovación científica y posteriormente vamos a operar la teoría. Hay muchas formas de operarla a través de estudios de caso, análisis históricos, longitudinales. Ahora, para hacerlo más interesante, establecemos ciertas preguntas y a partir de las distintas ópticas de las teorías expuestas en este lugar vamos a ir contestando. Y finalmente un colofón a forma de conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las principales teorías que abordan la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo? Antes de adentrarme a desmenuzar estas teorías, quiero que vayan conmigo y adivinen, ¿adivinen quién? Dijo la siguiente cita. Como entonces me parecía que habría la misma demanda de trabajo que antes y que los salarios no serían más bajos, pensaba que la clase trabajadora participaría, al igual que las otras clases sociales, del provecho de la baratura general de las mercancías, causada por el uso de la maquinaria, o sea tecnología. Estas eran mis opiniones que continúan incólumes en lo que se refiere al terrateniente y al capitalista. Pero estoy convencido ahora que la sustitución del trabajo humano por la maquinaria es a menudo muy perjudicial a los intereses de la clase trabajadora. Ya sé, la gran mayoría de ustedes diría Carlos Marx, pero no, fue David Ricardo. David Ricardo en la última edición de su libro de tributación, se da cuenta que la maquinaria desplaza mano de obra, abarata las mercancías incluyendo el trabajo mismo del obrero y las implicaciones sociales que esto genera. Abordamos en la siguiente diapositiva, de manera muy general, lo que habla la teoría neoclásica. Solow habla de que la tecnología son las mejoras en la calificación de mano de obra y todo tipo de factores que aparecen como cambio técnico. Simplemente es un proceso que aparece como un nuevo factor de producción, pero no lo explica. Por su parte, Samuelson y Nordhaus hablan de que se trata de un cambio del proceso de producción o introducción de nuevos productos que permiten obtener mayor producción o mejor con la misma cesta de factores. Producir más con lo mismo o con menos. Posteriormente, Schumpeter habla de que, de la importancia de la tecnología en el proceso productivo y él lo denomina como innovación. Dice, se debe de tratar al capitalismo como un proceso de evolución y todos sus problemas fundamentales arrancan de este hecho. Y segundo, que esta evolución no consiste en los efectos de los factores externos, incluso factores políticos, sobre el proceso mismo de desarrollo capitalista, ni en los efectos de un lento crecimiento del capital, sino en una especie de mutación económica en el cual se refiere, toma prestado un término biológico y le denomina innovación. En la siguiente diapositiva vemos que la innovación es un proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura económica desde adentro, destruyendo interrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos muy nuevos. Este proceso de destrucción creadora construye el dato de hecho esencial del capitalismo, es decir, la existencia misma y el desarrollo capitalista se explica gracias a la innovación, según Schumpeter. Posteriormente, ya en 1980, se crea una nueva versión recargada y potenciada de lo que era el pensamiento de Schumpeter, conocido como los evolucionistas o neoshumpeterianos. Y aquí podemos ver que ellos empiezan a desarrollar argumentos, sin embargo, dejan de lado, o como aspecto no necesariamente central, la desigualdad, la destrucción del tramado social y, bueno, Delson y Winter, que son uno de los principales exponentes de esta corriente, lo dejan muy claro. Las técnicas, de hecho, que utilizan en el modelo Schumpeteriano, como dicen en esta referencia en inglés, revelan que normalmente hay ganadores y perdedores en las industrias y que la productividad y la ganancia de los ganadores les da ventajas para ser más exitosos. Sin embargo, en ese libro, que se llama An Evolutionary Theory of Economic Change, dicen, el análisis de este libro aborda la cuestión si la concentración, los monopolios, son necesarios a cuenta de reducir el beneficio social en un determinado momento. Y si las sociedades, si quieren obtener el beneficio de la innovación, pues deben de estar conscientes de este sacrificio social. En la siguiente diapositiva podemos ver que hoy en día son uno de los grandes paradigmas dominantes, Giovanni Dossi, Christopher Freeman, Clark, Soeter, Rosenberg, Lumball, Carlota Pérez, Metcalfe, Pabit, Niosi y también organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, han desarrollado estrategias para medir qué tan innovadoras son determinadas economías y sociedades. De hecho, ellos tienen una clasificación para, digamos, rankear a los neoshumpeterianos en su aporte teórico en el análisis de este paradigma. Y los más importantes, en primer lugar, están obviamente Schumpeter, en segundo Richard Nelson, en tercero Christopher Freeman y en el cuarto Lumball. Pregunta, ¿qué tienen de común Christopher Freeman y Lumball? ¿Nadie lo sabe? Respuesta. Christopher Freeman fue el asesor de tesis de Lumball, o, digamos, el que lo formó. Y ambos dieron, organizaron, sistematizaron, el concepto de los sistemas nacionales de innovación. Como, lo vemos en esta diapositiva, la red de instituciones en la esfera pública y privada, cuyas actividades y interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías. Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y en el uso de nuevas y económicamente viables tecnologías o conocimientos. Aquí, hoy en día, hay un paradigma complementario que se denomina triple hélice, desarrollado por Edzkowitz y Leiderdorf. Y siempre hay un debate sobre si el paradigma es opositor o complementario al Sistema Nacional de Innovación, de Freeman y Lumball. Y directamente de los autores, en esta diapositiva, nos lo dejan claro, dicen, lejos de ser un programa paralelo o competidor del Sistema Nacional de Innovación, la triple hélice de la Universidad de Industria y el Gobierno, estas relaciones de estos tres agentes, se introdujo para darle mayor explicación a la complejidad de las interrelaciones que existen, en un nivel, digamos, meso y micro. El modelo de la triple hélice provee un análisis de las dinámicas del Sistema de Innovación y que funciona a distintos niveles. Carlota Pérez, sin embargo, aborda la cuestión y deja en claro que en el nuevo patrón tecnológico, la competitividad no es alcanzable sin que el dominio tecnológico esté directamente en manos de las empresas. Todo este paradigma de la triple hélice y el Sistema Nacional de Innovación, aunque también se ha desarrollado uno nuevo, que incluye la cuarta hélice, la sociedad civil, en realidad reivindica los intereses del capital. A seguir avanzando la acumulación del capital y con todas las implicaciones sociales que esto conlleva. Porque sabemos que a partir de la competitividad, en una competencia, digamos, siempre va a haber ganadores y perdedores. Y el que queda en segundo lugar es el primer perdedor. Entonces, cuando hablamos de un sistema, de un arreglo que implica innovación tecnológica, constantemente embedido en esta idea de la competencia, pues va a haber, y más en economías heterogéneas, pues aquellos que dominan y aquellos que son dominados. Los conceptos y lenguaje en esta diapositiva que utilizan los neopeterianos incluye, entre otros, la economía del conocimiento, el emprendedurismo científico, pasar de hacer una manufactura a una mentefactura, la sociedad del conocimiento, el Sistema Nacional de Innovación Abierto, la difusión de la innovación y oficinas de transferencia tecnológica. La idea es que, precisamente, el conocimiento sea apropiado por agentes de una clase social líder, que en este caso es la burguesía o la clase capitalista, a través de asociaciones público-privadas. Hay varias implicaciones. Por ejemplo, las cuestiones que derivan de la apropiación privada del conocimiento público, sean las universidades públicas a nivel mundial, están creando oficinas 13 o de transferencia tecnológica, que implica que el conocimiento público, financiado por todos nosotros, se transfiere a una entidad privada, sea el mismo investigador o empresas, para explotar este conocimiento. Más allá de las implicaciones éticas, hay que considerar las implicaciones sociales de este modelo. Vamos ahora a intentar operar estas teorías desde la visión neoclásica de los neoshimpeterianos y de la concepción crítica o marxista del desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué es la tecnología de la innovación? Bueno, para los neoclásicos, se trata de una fuente de incremento de productividad que ingresa al factor de producción. No es explicado, simplemente de manera metafísica aparece en el análisis. El marxismo es una herramienta de la competitividad, de acuerdo a algunos neoshimpeterianos, y para el marxismo son, que eran implícitas el avance tecnológico en el desarrollo de las fuerzas productivas, resultado de las revelaciones capitalistas. ¿Por qué se innova en la sociedad moderna? Para ser usado por el agente racional maximizador, según los neoclásicos, o provienen del conocimiento acumulado del Sistema Nacional de Innovación, una rutina, es una rutina inherente a la empresa para aumentar su competitividad, según Pérez, e innovar significa incrementar la fuerza social del trabajo en condiciones impuestas por las relaciones de producción dominantes. Aquí, Katz dice que lo que define cómo, cuándo y para qué se innova son las leyes de acumulación. Es decir, un nuevo desarrollo tecnológico no necesariamente se introduce a la sociedad a partir de su potencial ambiental o qué tanta justicia social puede generar o tomando en cuenta las relaciones de trabajo y condiciones de trabajo en la línea de producción. Se define a partir de la ganancia potencial o las leyes de acumulación y de valorización de capital. ¿Qué papel tiene la tecnología sobre la pobreza y la desigualdad? En la teoría neoclásica se argumenta que hay un efecto cascada o el trickle down, una concepción que se ha manifestado sobre todo de los años 80 con esta idea de que a partir de que se aumente la productividad de manera natural el beneficio va a ir yendo hacia abajo cosa que en realidad no ha sucedido. Los neoclumpeterianos alegan que hay una tendencia centrífuga vía la competitividad de fuerzas una vez que la competitividad se establece el beneficio social va a ir disminuyendo similar al trickle down del modelo de la teoría neoclásica nada más que aquí si hay un análisis de historia y cómo las relaciones institucionales de los distintos agentes sociales que intervienen en la innovación tienen que participar para que ese beneficio disminuya. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de México el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que es, digamos, la institución que da dirección de política pública al ejecutivo pues participa a nivel de marco normativo en marco jurídico instituciones como la Cana Sintra la Concamín el rector de la UNAM el director del SNI y demás pero no hay agentes sociales no hay sindicatos no hay organismos de consumidores no hay grupos indígenas la sociedad civil no participa en marco jurídico entonces si los grupos sociales de estas características no se integran al proceso de la innovación digamos en un proceso para democratizar el proceso de innovación tecnológica pues sus necesidades y reivindicaciones pues no son conforman parte del diseño de la trayectoria tecnológica si no son escuchados como se integran posteriormente para Marx la tecnología en un inicio implica el empobrecimiento del proletariado en general y los beneficios del aumento de la productividad viene a partir de la lucha de clases no por condiciones naturales de interrelaciones del sistema sino por a partir de la demanda de la reivindicación social se puede conseguir que algunos beneficios se integren a este grupo social cerramos esta parte con una cita de Marx sobre la maquinaria o el capital constante entonces entonces se habla que la producción en gran escala se desarrolla por primera vez en la forma capitalista efectivamente así se desarrolla por un lado la avidez furiosa de ganancias y por el otro la competencia que obliga a una producción lo más barata posible de las mercancías lo que hace aparecer a esta economía de empleo del capital constante como peculiar del modo capitalista de producción y por consiguiente como función del capitalista o sea el capitalista tiene que integrar la tecnología o nueva tecnología en los sistemas productivos porque necesita incrementar su tasa de ganancia y porque siempre en el sistema está en constante competencia y sin estos dos valores dos aspectos dos campos si no obtiene ganancias y si no compite el empresario quiebra entonces es una una condición natural de desarrollar las fuerzas productivas en base a la 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 innovación tecnológica aun cuando esto implique pues impactos sociales heterogéneos para las distintas clases sociales que que se encuentran en el sistema socioeconómico del capital a manera de colofón quería cerrar esta clase esta sesión con una pregunta ¿cómo vincular los avances tecnológicos de los Estados Unidos y contextualizarlo en el complejo con esta idea del complejo industrial militar? aquí retomo un argumento de Daniel Zarewitz un profesor que lleva mucho tiempo trabajando el tema iniciamos con esta idea del complejo industrial militar ya Eisenhower hablaba de las implicaciones del complejo industrial militar en esta dispositiva vemos lo que lo que él expresaba al respecto y sabiendo que por ejemplo los contratos militares de Estados Unidos en 2016 llegan a los 611 mil millones de dólares pero veamos ¿cómo es que el desarrollo tecnológico se vincula a este complejo industrial militar? bueno tomo varios ejemplos como avances tecnológicos uno de ellos es la penicilina que se desarrolló en los 1800 pero se generalizó en 1940 ¿por qué? pues a partir de la segunda guerra mundial ya que tan solo en Normandía 2.3 millones de dosis se usaron en la invasión el departamento de producción de guerra de Estados Unidos generalizó el uso de la penicilina para sus fuerzas armadas posteriormente la sociedad civil demandó el acceso a la penicilina no es a través después de luchar de salir a las calles y exigir pues que ese medicamento se aplicara a la sociedad como segundo ejemplo está la primera computadora la Electronic Numerical Integrator and Computer la ENIAC que prácticamente fue desarrollada por el ejército estadounidense para medir la trayectoria balística de los misiles esto obviamente fue marcó el paso para generalizar el uso de las computadoras y hoy en día pues todo el mundo tiene acceso a la tecnología pero primero pasó por el complejo militar estadounidense la comida enlatada también es otro ejemplo de ese desarrollo tecnológico aunque los primeros usuarios digamos de este tipo de tecnología fue el ejército napoleónico y posteriormente fue masivamente utilizado por el ejército estadounidense en las distintas guerras que ha participado el iPhone de Apple tiene aproximadamente entre 12 y 16 desarrollos tecnológicos entre elementos que han desarrollado por DARPA por el departamento de defensa por la marina por el ejército estadounidense y demás y ahora se utiliza como una tecnología civil son tecnologías duales que emergen primero en el campo y gracias al desarrollo y el impulso del complejo industrial militar y que posteriormente se generalizan en la sociedad mundial las nanotecnologías es otro ejemplo aquí vemos en esta diapositiva el Institute for Soldier Nanotechnology del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde la idea es precisamente integrar el soldado sistemas nanotecnológicos en armadura en diseños de balas con mejor disposición uniformes que modifican la estructura molecular en las telas dependiendo del clima y el contexto y bueno se trata de un paquete tecnológico muy potente pero que también si ustedes analizan la iniciativa nacional de nanotecnología de los Estados Unidos podrán ver que de todas las agencias y de los más de 28 mil millones de dólares que han invertido la gran mayoría tienen que ver con el aspecto militar entonces ¿cómo vincular estos avances tecnológicos con el complejo en este entorno y con este contexto de la de la los sistemas nacionales de innovación de la triple hélice o la cuarta hélice bueno aquí Sarewitz nos lo aclara y dice lo que el presidente Eisenhower en 1961 denominaba como el complejo industrial militar hoy puede ser denominado más general como el sistema nacional de innovación que incluye todas las actividades de las universidades de los científicos a las pequeñas o grandes transnacionales o compañías que comercializan innovaciones para los usuarios de las innovaciones principalmente al complejo militar se trata pues de un modelo en donde pasamos del paradigma del empuje de la ciencia science push a un modelo que es market driven que es manejado por el mercado pasamos de la ciencia básica a la ciencia aplicada a la tecnología los grandes sistemas nacionales de innovación en distintos países lo que buscan ahora es generar tecnología aplicada para beneficiar a las empresas la pregunta queda entonces si aspectos sectores campos como nutrición medicina alimentos y otras necesidades que afectan a la mayoría pueden ser cubiertos por solamente un actor social interesado en aumentar su ganancia y competir en el mercado con esas condicionantes habría que preguntarse si Monsanto General Electric y otras grandes transnacionales en su campo y esfera de acción pueden al mismo tiempo que generan ganancia y compiten satisfacer las necesidades sociales de las mayorías la pobreza la desigualdad o el hambre será un problema de insuficiencia tecnológica o se trata de un problema de estructura social entonces estamos siendo testigos de la modificación del sistema nacional de ciencia y tecnología en ciencia básica a generar un sistema donde la ciencia y tecnología está subordinada a un sistema pues sí imperial de innovación pues eso queda a nosotros seguir explorando y seguir estudiando para generar teorías que podamos operacionalizar y contestar preguntas relevantes y de impacto social muy bien me despido gracias por su atención y seguiremos explorando estas cuestiones y otras en el en el en el módulo de la de esta de esta cátedra Aldo Ferrer muchas gracias por su atención y la de esta ¿sí? 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 Gracias.